Hoy nos vamos a cargar el cucú Está empezando a llover Bueno, no diría llover Es agua-nieve Así se ven unos copitos que van cayendo Duritos, duritos Pero sí, es agua-nieve A ver, para ahí en contraste con ese coche gris Uff, temperatura baja Acá cusa menos 6 Y hoy vamos a ir a cargar el cucú Les voy a mostrar cómo se cargará un auto eléctrico Acá en Montreal Vamos Así que bueno, se carga rápido Sale un dólar la hora Cargarlo realmente es muy, muy económico Se carga baratísimo Y es muchas veces menor Al costo de De un vehículo Térmico Digamos, es decir Se ve combustible, fósil Nafta Petróleo O como lo llaman Acá donde entramos Para cargar El cucú Está todo lleno de nieve La máquina tiene que pasar todavía Del lado izquierdo De la calle donde vivo Entonces, ¿qué pasa? Es como Que derrapa, derrapa y derrapa Así que bueno Lo que hago Es hacer caminito ¿Qué significa? Voy para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Entonces Después Cuando tenga que salir Va a ser más fácil Acá Si no te rebuscás Fuiste Ya casi Ya casi Yo creo que ahí ya Llegó el momento En que vamos a cargar El cucú Calentito apagado Luces apagadas Como está apagado Destrabamos lo que es La puerta de carga No sé si escucharon Ahí hizo un clic Ahora lo voy a mostrar De nuevo igual Se traba La puerta Por la cantidad De nieve No se traba Esas lucecitas azules Significa que Ya está cargando Que está en primer nivel Que más o menos Es Que la primera línea Que está cargado Menos del 33% La segunda Menos del 66% Y la tercera Un poquito menos Del 99% Casi 100% O sea que eso te marca En Dividido en tres Los ciclos de carga A veces cuando hace Mucho frío Para evitar que se congele La pistola de carga Lo que hago Es Ponerle Este cosito Que compré Muy barato En Amazon Debo decir Que va enganchadito Ahí en la pistola Pero en este caso Como no hace tanto frío No estaría siendo necesario Así que bueno Ahora lo cargamos Y lo dejamos ahí Tres horitas Y algo más Adiós Cucú Nos vemos en un rato Adelante el Cucú Hay un Hyundai Cargándose también Entonces se conecta Por atrás Hoy estamos Un poco más Despechugados Porque están haciendo Menos 5 grados Menos 8 de sensación Está bastante más Clemente Que los días pasados Pero bueno No hay que olvidar Que estamos en medio Del invierno todavía Y que esto no pasó Así que Paciencia y saliva Me pasó la maquinita Y dejó todo limpio La vereda Porque lo que es La calle Todavía tiene que Pasar Los muchachos De la barredora Que va a ser esta noche Entre las 7 de la tarde Y las 7 de la mañana Ahí están los carteles Que anuncian eso Y también es el día En que viene a buscar la basura Empezó a nevar No sé si La cámara le hace justicia Pero se ve así Como muchos copitos No hace frío Para nada Y ahí estamos Sendo a Buscar el cucú Que obviamente Está lleno de nieve Buena suerte Para pasar por ahí Uff Queremos no carnos Uff Lo que es esto Señora Sí señor La nieve del mundo Muchas gracias Por los servicios Prestados Y otra vez El ciclo de la nieve A sacar nieve Esto es así señoras y señores El invierno acá Manda Uff Bueno Hasta la próxima Nos vemos No 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 Gracias por ver el video.